Yo, let go Después de estas canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero valerantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide willy hasta que se agote Y si lo prende exige que es roto Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella La abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrellas Oh, qué problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella la botella Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga Se la deje marcar Yo prendo el frente de lo guarda Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Se la deje marcar Yo prendo el frente de lo guarda Y al frente de una me lo guarda Descarada y de vuelta Andan con su amiga cura y suelta, pa' que señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, me perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero iba a dar el cuento. Merea como si no hay un mañana la eva, tiene novio pero eterna hueva. Se pierde un par en que le truena y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad. Ella tiene una diablo abatá, loco por darle una nalga que la deje marcar. Yo prendo el frente de los guastas y esas pipas es una década. Ella tiene maldad, ella tiene una diablo abatá, loco por darle una nalga que la deje marcar. Yo prendo el frente de los guastas y al frente de ella me lo guarda. Eso de ella atrás me lo pego, pa' que se lo aguse como Tego. Me armo y la disarmo como Lego, dale donde están mi gente yo le llego. Ella soy visto de negro y no es un velorio, no le gusta la fama que era José Osorio. Se capa Versace como un notorio, voy a ser leyenda eso es notorio. Yo vivo en medallos, me doy vida buena, al que me tire la mala le tiro la buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que estamos pegados como Lego, este fue rica arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Con ese booty me duele que seas ajena, ey, ey. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, y en el bote se montó. Tu cacha, le impusió, cuando el caí se lo pasó. Me pegué, lo mimió, nunca me dijo que no. Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó. Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda. Ese lantista cobre sol y de una ya se pone morena. Un choco a mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que a mi bro le corre por la vela. A ti me vienes en tu soledad y quieres verme otra vez. Por ti respondo a lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Te quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Somos de las doce, nos fuimos de roces. Hoy voy a los locos, ustedes me conocen. ¿Me conocen? ¿Dónde tengo pa' que se los gocen? Saben quién es Barbie y la pesanta Jose. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rica. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rica. Después de las doce salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Cuando fue violento, que parece musical y yo tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta, porque ya se puso buena la fiesta. Pero esta moregal no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rica. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rica. Yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rica. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rica. Ey, ey, bla, 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 ey, 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 ey. Si sigue la fiesta no vamos a parar, aquí solo se para si llama mi mamá. Hoy me toca seguir, la gente pide más, me invitan por aquí, me invitan por allá. Ya chucho. Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Solo a la casa, yo están todas solitas. Si saben cómo son, para qué me invitan, pa qué me invitan. Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Solo a la casa, yo están todas solitas. Si saben cómo son, para qué me invitan, pa qué me invitan. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rica. Ya, 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 ey, ey, ey. No me complico, na, yo no me complico, na, yo no me complico. No me complico, no me ping, ni ve. ¿олотellas llegan donde se hace laascularidad. Y ya, 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 ya. Y ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Se habitó. Y ya, ya, ya. Ya, 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 yaaufrago. Gracias.